hola cómo están chicos y chicas bueno bienvenidos nuevamente a un vídeo tutorial de su canal psico master bien estamos en el bloque info noticias porque estamos viendo que actualmente y bueno este tema es acerca del bono de 380 soles que fue otorgado por el presidente de la república del perú estamos viendo que actualmente en el padrón de personas seleccionadas a cobrar este bono de 380 soles figuran algunas personas que bueno ya son fallecidas es decir hay personas fallecidas que han salido y beneficiados con este bono de 380 nuevos soles como también hay personas que han cambiado su dirección y ahora se hacen la pregunta cómo cobrar este bono de 380 soles que ha otorgado el gobierno del perú bien entonces ante estas dos interrogantes ante estas dos preguntas que se están planteando justamente vamos a hacer este vídeo tutorial aclarándoles y más o menos indicándoles no de qué manera se puede cobrar el bono de 380 soles de una persona que ya ha fallecido y cómo cobrar también el bono de 380 soles si es que en caso tú has cambiado tu dirección o tu domicilio ok bien entonces vamos a basarnos en esta información en este artículo que ven acá en la pantalla del lado izquierdo donde más o menos la ministra acaba de justamente aclarar estas dos dudas ok la ministra ariela luna la cual es titular del midis aclaró sobre estos dos supuestos y también sobre otros cuatro casos que han causado muchas quejas no en lo que viene a ser la población o inclusive en redes sociales también ya bien entonces vamos a a desarrollar y vamos a ver qué nos menciona este artículo en referencia a lo ya mencionado a ver cómo se supo este lunes 23 de marzo el ejecutivo brindó una conferencia de prensa donde una de las preguntas fue sobre la entrega del bono de 380 soles que beneficiará a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema durante él durante el aislamiento social obligatorio que se lleva a cabo por la como sabemos por la situación del kobe 19 ok que hasta la fecha ha cobrado la vida de cinco personas en el territorio nacional del perú bien entonces ante esta duda no ante las dudas sobre la entrega del bono de 380 soles haría en la luna titular del ministerio de desarrollo e inclusión social más conocido como minis midis indicó que hoy lunes o sea el día de ayer 23 se ha empezado a pagar en lima y callao en entidades financieras privadas como el bbva escoxaban y interban por lo que aclaró y pidió que las personas no vayan al banco a averiguar si le corresponde la entrega del bono sino que consulten en la web yo me quedo en casa punto p ok bien entonces hasta ahí todo está totalmente claro verdad entonces acá surgieron cuatro preguntas no muy importantes como por ejemplo una de las preguntas fue que pasa si a mi familiar no qué pasa si mi familiar figura en el sistema pero en la entrega del bono no para la entrega del bono pero ya falleció o sea qué pasa si mi familiar figura en el sistema para la entrega del bono pero éste ya falleció cómo se puede cobrar acá justamente viene la interrogante que todos queremos saber y qué fue lo que aclaró la ministra a ver la ministra aclaró lo siguiente en el caso de fallecidos la titular la titular del miris explicó que el bono no es por persona sino por hogar hay mucha gente en el perú que no llega a tener un acta de defunción en estos casos el bono se va a mantener porque no es personal sino es por hogar una vez que se comuniquen con nosotros cambiar la persona autorizada para cobrar indica para ello se ha habilitado la línea 101 para notificar estos tipos de casos y tomar medidas correspondientes para el recojo del bono ok entonces acá ya la ministra nos aclara no nos dice que cómo cobrar el bono de un fallecido como ella menciona el bono no el bono no es personal sino el bono es por hogar es decir lo único que tienen que hacer si es en el caso que la persona que ha salido beneficiada con el bono ha fallecido entonces lo que se debe de hacer en este caso es como mencioné ella llamar al número 101 y una vez que se comuniquen con el miris no deben cambiar la persona autorizada para el cobro del bono de 380 soles ok entonces eso es lo que tienen que hacer llamar por favor a la línea 101 y notificar este tipo de caso que acaba de suceder y también por medio de esa línea no deben cambiar la persona autorizada para cobrar el bono de 380 soles es lo que nos ha dado a entender la ministra de el ministerio de desarrollo e inclusión social ok entonces está bueno con esto ya está aclarado su duda no y vamos con la siguiente pregunta cambié mi dirección como recibo el bono de 380 soles fue otra de las preguntas que le plantearon el día de ayer a la ministra la cual ella explicó lo siguiente haría la luna explica que en este caso se debe también llamar al 101 y notificar el cambio de dirección para su evaluación con el fin de asignarle una agencia más cercana esto de acuerdo a la dirección del dni ok entonces cambié mi dirección ya y como se recibe el bono de 380 soles entonces haría la luna explica que en estos casos también se debe llamar al 101 ok recuerden llamar al 101 y notificar en esa línea que han cambiado la dirección para no su dirección de ustedes para que nuevamente sean evaluados con el fin de que por medio de esa línea le asignen una agencia más cercana no de acuerdo al lugar donde ustedes se encuentren actualmente no viviendo ok eso es lo que nos ha dado entender también la ministra en relación a esta pregunta ok entonces hasta ahí ya vamos aclarando dos dudas y bueno después surgieron otras dudas por supuesto como por ejemplo personas hay personas que no son pobres pero figuran en el sistema a ver en este caso la ministra también explicó lo siguiente dijo nosotros cruzamos la base de datos con una serie de sistemas administrativos que nos permite verificar cuánto ingreso tiene la familia estos casos también se van a revisar explicó la ministra en esa línea martín vizcarra apeló a la honestidad de los peruanos y dijo que si a conciencia sabe que no necesitan saben que no necesitan ese dinero es mejor que lo digan para que otras familias puedan beneficiarse del bono invocamos a la conciencia de esa familia a decir yo no necesito esos 380 soles así que lo voy así que no lo voy a cobrar no se preocupen nosotros vamos a hacer un control riguroso acotó el mandatario del estado ok entonces esa fue la respuesta de la ministra en torno a aquellas dudas que surgieron el día de ayer y por último también se le planteó una nueva pregunta a la ministra el cual el cual mencionaba lo siguiente no figura en el sistema pero necesita el bono o sea no figuro en el sistema pero necesita el bono para personas independientes se verá cuáles son las condiciones para el siguiente bono la titular del miris indicó que se está evaluando una ampliación de los beneficiarios del bono de 380 soles claro sea como se sabe ha habido una pequeña ampliación en el cual medio millón de personas van a también salir beneficiadas en este caso personas independientes también van a salir beneficiados en torno a lo que viene a ser la entrega del bono de 380 soles ok para que puedan más o menos solventar los gastos de la cuarentena y también de este estado de emergencia que ha sido declarado por el gobierno del perú ok entonces espero haberles podido haber ayudado y haber aclarado bueno dos de sus dudas que eran las más importantes creo yo no como cobrar el bono de 380 soles si en caso cambio en mi dirección y la otra pregunta que muchas personas se estaban preguntando cómo cobrar el bono de 380 soles de una persona que ha salido beneficiado pero esta persona ya ha fallecido que hay entonces como saben en cualquiera de los dos casos tienen que comunicarse a la línea 101 y ahí le van a indicar de qué manera cobrar el bono no de la persona ya fallecida y también si en caso que ustedes han cambiado su dirección cómo pueden regularizar aquello para el cobro del bono de 380 soles bien chicos y chicas entonces espero les haya gustado este vídeo tutorial ya será hasta una nueva oportunidad y por favor se los pido también por favor quédense en casa ok por favor no salgan de sus casas para que podamos mucho más rápido pasar esta situación que la verdad está agobiando un poco al el territorio nacional así que por favor quédense en casa y acá tenemos lo que dicen las autoridades bueno ya será hasta un nuevo vídeo tutorial hasta pronto cuídense